La Cumbia de Sandona La Cumbia de Sandona Mi sombrero baja en la cascada río para Mi sombrero baja en la cascada río para Amores allí deje, que bonito es Sandona Amores allí deje, ay que bonito es Sandona Ae, ae, ay la cumbia de Sandona Ae, ae, ay la cumbia de Sandona Ae, ae, ay la cumbia de Sandona Ay Sandona Nariño que lindo eres Gua, 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 gua Ae, ae, ay la cumbia de Sandona Ae, ae, ay la cumbia de Sandona Mi alma la dejé allí Dios te bendiga Nariño Me gusta mucho tu cuir y de tu pueblo el cariño Que lindo pasto, ay piales, ay donde reina la calma Mi cuerpo puedo alejarles, pero ahí dejó mi alma Ae, ae, ay la cumbia de Sandona Ae, ae, ay la cumbia de Sandona Ae, ae, ay la cumbia de Sandona Gracias.